¿Qué es la nueva vivienda en San Luis? 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 Para generar mano de obra para que la economía de la provincia no decaiga y no solamente la economía provincial, sino que en municipios se están haciendo obras en toda la provincia de San Luis. Y no solamente para la persona que va a ser adjudicada, sino para toda la economía de Villa Mercedes. Calculamos que antes de 50 días va a estar todo ya encaminado. Y después, bueno, vamos a tener un plazo de obra de 360 días para la construcción de las mismas. Lo que quiere decir que vamos a estar un año y dos meses mínimo, más el año que llevamos hacia atrás, con mano de obra muy importante para la provincia. Que eso es la verdad que en esta situación, en este contexto mundial, en este contexto nacional, es muy importante.